¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? En este canal aprendemos cosas muy bonitas todos los días Y hoy les he preparado un tutorial muy especial para tener piroquinesis por medio de un ritual demoníaco Bueno, voy a explicar el proceso de todos los materiales y todas las frases que debemos decir Lo primero que nada es que vamos a necesitar una veladora para poder hacer una oración que es muy importante Para que nosotros podamos obtener estos poderes a través del señor de la oscuridad Y otra cosa muy importante es que nosotros también vamos a tener que conseguir oro Puede ser algún material de oro, estoy seguro que todos tenemos alguna cadena de oro No lo sé, alguna piedra de oro, algún material de oro, todos lo tenemos Vamos a tener que tener oro en este ritual Porque cuando uno tiene oro, Satanás solo responde ante las cosas finas Ante las cosas valiosas Y cuando uno tiene este tipo de material hace que Satanás se manifieste Otra cosa que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que vestir de mujer y de hombre al mismo tiempo Nos vamos a tener que pintar los labios, nos vamos a tener que pintar los ojos de negro Nuestras pestañas nos las vamos a tener que pintar También es muy importante vestirnos como hombre y mujer al mismo tiempo Por eso les digo, píntense los labios, píntense las uñas, pónganse un vestido de mujer Si pueden usar un vestido de ballet mejor, un tutu de ballet mucho mejor Y también vamos a tener que vestirnos como hombre Pónganse una corbata, unos pequeños tirantes Y nos vamos a tener que tatuar algunos símbolos de Satanás en los brazos, en la espalda Y también en nuestra frente nos vamos a tener que poner el pentanograma Y ya después de eso vamos a tener que conseguir una corona de espinas Las espinas no tienen que ser verdaderas, es nada más para una representación Y ya con esto estamos listos para hacer nuestro ritual Lo que ustedes van a tener que hacer, van a tener que decir el siguiente texto Lo tienen que repetir una vez en español y una vez en latín Yo recomiendo primero hacerlo en latín y luego ya en su idioma Que en este caso es en español o el idioma que ustedes manejen Voy a buscar el texto en la computadora un momentito Ok, aquí está lo que ustedes van a tener que hacer es decir La siguiente palabra, el siguiente texto Dice así Gracias Señor Lucifer Te amo Ahora sí Eso lo tienen que decir Por cierto, tienen que poner velas Tienen que poner velas No sé si se me pasó decirles ese punto O si se los dije Tienen que tener muchísimas velas Y hacer todo lo que les he dicho a través de este video Es todo un ritual, es todo un proceso Y ya después de eso Se tiene que hacer un ritual Que es ese mismo ritual Tienen que ofrecerle una especie de danza a Satanás Y bueno, ustedes tienen que bailar de una manera un poco más pagana Y después de eso ya ustedes van a obtener el poder de los fuegos del infierno Que va a ser la piroquinesis Ya van a sentir su cuerpo con mucha energía de fuego, energía solar Van a poder disparar fuego por las manos Van a poder convertirse en una antorcha humana Y van a tener todo el poder del fuego Van a poder lanzar fuego por los ojos también Hacer bolas de fuego Incluso poder incendiar cosas Y bueno, pues ustedes incluso van a poder transformarse en energía solar Y a través de esta energía solar Viajar Como si fuera un fuego Van a poderse convertir en fuego Van a poder hacer muchísimas cosas Yo creo que todos somos conscientes de lo que es la piroquinesis Ya en otro video Voy a hacer otro video más acerca Creo que ya tengo de hecho más a fondo de los poderes de la piroquinesis Y todo lo que puedes hacer con ella Porque incluso puedes controlar el fuego Y se pueden hacer muchísimas cosas Bueno amigos de YouTube Si te gustó el video dale a like Compártelo con tus amigos Activa la campana de notificaciones Este Y suscríbete Ah y también te quiero decir que ya están a la venta Las playeras de paralogía Tenemos la playera Libertad en inglés Que está muy bonito el diseño Tenemos vasos Camisas Tenemos camisas De el personaje de brujita Con una bruja En el lado de frente Tenemos playeras de yamal y paralogía Compren las playeras Debajo de este video van a encontrar mi tienda Ahí pueden ver todas las cosas que hay Dando click sobre un producto Los va a redirigir a mi tienda También si pueden los voy a dejar un link en la descripción Bueno si tienen alguna pregunta sobre mi tienda O sobre este tema en específico Déjenme en los comentarios Muchísimas gracias Mis queridos amigos de YouTube Hoy hemos aprendido una cosa muy bonita Y es un placer tenerlos Aquí con ustedes Viendo este video Muchísimas gracias Y les mando un besote Mmm